Como buena costeña y amante del béisbol estoy aquí apoyando a mi equipo favorito de Bluefields y hoy se da por inaugurada la 58 serie de béisbol del Atlántico, las olimpiadas regionales más importantes de todo el Caribe nicaragüense. El desfile de la 58 serie de béisbol del Atlántico recorrió las principales calles de la ciudad y luego en el estadio se desarrolló el acto oficial plagado de discursos y demostraciones artísticas. Bienvenidos a esta 58ª serie del Atlántico y decirles que Bluefields en estos 10 días es su casa. Este evento que hoy con orgullo vamos a celebrar estos 11 días empezó a darse en el Caribe de Nicaragua. Ha habido muchos obstáculos, ha habido crisis económicas, ha habido faltas de voluntades, ha habido caídas, ha habido desánimo, pero lo que ha permanecido es que nuestros hermanos costeños queremos estar en una sola integración. Estoy muy, muy feliz, orgullosa de presentar mi serie del Atlántico 2009, la 58 serie, ¿verdad? ¿A vos te gusta el béisbol? Pues mucho, ¿sabes? Mucho, me encanta el béisbol. Primero gracias a Dios que fue un éxito y gracias a la gente de Bluefields que demostraron que sí, todavía hay gente que quiere a Bluefields porque toda la gente apoyaron en lo que podían apoyar. En las Olimpiadas Costeñas de Béisbol participan los equipos de Mulucucú, Guaspán, Rosita, Ciuna, Puerto Cabezas, Prinzapolca, Bonanza, La Cruz de Río Grande, Paigüas, Cornailan, Carahuala, Laguna de Perlas, Cucarajil y Bluefields. El estadio principal es el Glorias Costeñas en Bluefields y las subsedes el estadio Aurelio Enríquez en el barrio Pancasán y el estadio Edenomier en Cucarajil. Mayaya la Zinqui Quiero la llave que se perdió Si no encuentro la llave no puedo entrar El Play Ball se cantó a primera hora y el juego inaugural fue Ciuna vs. Rosita. Este es un reportaje especial del arranque de la 58 serie de béisbol del Atlántico en la ciudad de Bluefield. Para Canal 2 informó Iliana Lacayo, Neida Dixon e imágenes de David Mondragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!